¿Cómo terminar con la inflación? La inflación está descontrolada y ya supera el 125% anual. Un gran problema que está de fondo es la falta de dólares en el país. Pero no porque no los generemos, sino porque se los juguen. Para fortalecer la moneda hay que nacionalizar el comercio exterior y terminar con la puerta giratoria de los dólares, porque dólares hay, lo que sobran son sus fugadores. ¿Qué propone la izquierda de Miriam Bregman para estabilizar la economía? Te lo resumo en cuatro puntos. Vamos a lo del dinero en un momento. 1. Blindar los salarios y las jubilaciones. La inflación es un mecanismo que le permite a las empresas desvalorizar el salario y aumentar sus ganancias. Con este gobierno, los trabajadores le transfirieron 70.000 millones de dólares a los capitalistas. O sea, los ricos se hicieron más ricos. Voy a ser el presidente que derrote a la inflación. ¡Que voy a defender el salario! Si más a presidente va a ser lo mismo que más a ministro, agarrate los bolsillos porque ya devaluó pedido del FMI y lo único que hizo fue echarle más leña al fuego de la inflación. Necesitamos recuperar lo perdido con un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones y protegerlos de la suba de precios con un aumento automático todos los meses. Y si los empresarios lloran que tienen pérdidas, que abran sus registros contables y lo demuestren. ¿Que lo demuestren? 2. Frenar el saqueo de dólares con la nacionalización del sistema bancario. Un banco estatal único, gestionado por sus trabajadores, permitiría administrar el ahorro y canalizar el crédito hacia las necesidades de producción, de consumo y de vivienda. Además, cuidaría al pequeño rista y evitaría los mecanismos de fuga de visas. Nada que ver con la propuesta de Milley de cerrar el Banco Central y darle todo el poder a los bancos privados. ¡Vamos a quemar el Banco Central! Los bancos que defiende Milley son los que facilitan la fuga de dólares de las grandes empresas con ingenierías financieras dedicadas a eso, como se demostró en la crisis del 2001. La dolarización terminaría de pulverzar el salario y confiscaría al pequeño rista. 3. Otra medida para proteger los dólares es nacionalizar el comercio exterior. Hoy el comercio exterior está controlado por unas pocas empresas, en su mayoría multinacionales, que tienen hasta puertos privados y especulan con el hambre del pueblo. Con esto se podría terminar con las maniobras ilegales con las divisas y se podría decidir democráticamente qué necesita importar el país y qué no. ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! 4. Romper con el FMI que exige todavía más devaluación y ajuste. Clave, dejar de pagar los millones de dólares de la deuda ilegítima y fraudulenta. Hasta el año 2022 hay vencimientos de 18.000 millones de dólares por año en promedio, una locura que nunca terminamos de pagar. ¡Ahhh! Hay que desconocer la deuda de forma soberana porque si no así es como nos siguen manteniendo sometidos. No hay recetas mágicas para terminar con la inflación, pero sí hay responsables claros, los grandes empresarios y sus gobiernos y el FMI. Está claro que la salida no es por ahí, la tenemos que dar desde abajo. Yo estoy por una planificación democrática de la economía, donde los trabajadores y trabajadoras decidan todo en función de las necesidades sociales. Al revés de lo que ocurre ahora, donde todo se organiza en función de un grupo de empresarios. Si entre trabajadoras, trabajadores, pequeños comerciantes, desocupados y todos los afectados por la crisis y la inflación nos organizamos y movilizamos, estas medidas no solo son posibles, son la única salida realista para nosotros. Somos la inmensa mayoría de la población y podemos cambiar el curso de la historia.